Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, lo explicó de esta manera. El acuerdo no tiene todo lo que los demócratas quieren, no tiene todo lo que los republicanos quieren, pero es un buen acuerdo. Uno que por el momento deja fuera de la ecuación a los soñadores. Unos 700 mil jóvenes inmigrantes que llegaron como niños y que estaban protegidos por la ley DACA. En marzo, algunos de estos soñadores podrían empezar a perder su único estatus legal, por lo que la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, liderada por Nancy Pelosi, no está totalmente satisfecha. Tenemos nuestras creencias y estamos dispuestos a luchar por ellas y vamos a luchar por ellas en la Cámara de Representantes. Y solo le hago una simple pregunta al presidente de la Cámara, ¿por qué no nos permite votar en el Pleno de la Cámara? El republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, respondió a Pelosi. Queremos una solución para DACA, pero ¿adivinen qué? Para poder dirigir nuestra atención a solucionar nuestra siguiente gran prioridad, que es buscar una solución a DACA, tenemos que trabajar en el presupuesto del país y así poder continuar y enfocarnos en este tema. Y aseguró que el objetivo de los republicanos es ser exitosos a la hora de proteger a los soñadores. Quiero asegurarme de que vamos a hacer esto correctamente la primera vez. No quiero arriesgar un veto presidencial y tengo confianza de que podemos presentar a votación una solución bipartidista que pueda ser sancionada y resolver este problema. El nuevo presupuesto para Estados Unidos aumentará el gasto público en la defensa nacional y los programas sociales en unos 300 mil millones de dólares durante un periodo de dos años, pero no aborda de forma inmediata la crisis migratoria del país. Jesús Tobías, Voz de América, Washington.